A pesar de que el secretario de Transporte, Diego Monraz, ha declarado que son 22 millones de pesos los que se tienen como excedente por las alcancías que no devuelven el cambio de 50 centavos por el pago del sistema del tren eléctrico urbano, el monto real por este concepto es de 30 millones 700 mil pesos hasta el 8 de noviembre de 2022, de acuerdo con información que se obtuvo vía transparencia. Apenas el 4 de abril pasado, el Citeur envió un comunicado en el que informó que el monto que no entregan a manera de cambio las llamadas alcancías rateras alcanzaba los 19 millones 15 mil 890 pesos. La información entregada por parte de la unidad de transparencia del Citeur a este medio muestra que las líneas 1 y 2 del tren ligero tienen un acumulado de 21 millones 885 mil 922 pesos con 50 centavos y la línea 3 lleva hasta el momento 8 millones 858 mil 338 pesos por concepto de recaudo como pago incompleto o en exceso derivado del pago en efectivo realizado por las personas usuarias por concepto de peaje del servicio de transporte público. La Auditoría Superior del Estado de Jalisco también evidencia esa anomalía, pues señala que faltan documentos sobre el sistema de alcancías, su registro y reconocimiento de las obligaciones de pago de los excedentes, y aunque tampoco se detalla cómo pueden subsanarse estas inconsistencias, sostiene que únicamente se informará a las instancias competentes para el desahogo de las investigaciones ante la presunción de la existencia de una falta administrativa. En abril, el sistema afirmó que esa suma millonaria no se utiliza para pagos del Citeur ni para pagar al concesionario del sistema de peaje, sino que los excedentes permanecen depositados en las cuentas concentradoras a la espera de una instrucción de instancia competente para darles un destino. Hasta el momento no ha precisado cuál es esa instancia competente, aunque sí se detalló que los 50 centavos de excedente que se pagan sí pueden ser reclamados en nueve módulos de atención especiales, en los que el usuario solo debe entregar su boleto de univiaje. Así, a pesar de que hay múltiples denuncias de usuarios en redes sociales, una observación de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y un vacío de información referente a este recurso, el gobierno de Jalisco se ha negado a dar una solución a este problema. Mientras tanto, el dinero que las alcancías se roban de los usuarios del transporte público y los intereses que esta cuenta genera se siguen acumulando, sin que hasta el momento alguna autoridad se haga responsable de esta irregularidad. UDGTV, Canal 44, Víctor Magaña.